Riquelme No ganamos una arriba en ofensiva Tres minutos de tiempo adicional Lea Utrón La va a recibir Vargas Lo va a salir a presionar Zanetti Vargas Quiere pasar Vargas Llega también Zabaleta Quien se muestra Con Reiner Ya nos volvemos locos Se apuró Vargas Lo desespera el árbitro Qué noche Un error Solo uno Nosotros no metimos Las que tuvimos Ellos metieron La que tuvieron Adiós Messi Lo marca el Chicho Salas Se la mueve Messi Bataglia Gago Riquelme Con los Chini Lo odio durante el partido Pero cuando pide el árbitro Qué jugador Que tiene Argentina Con este Gago Zanetti Dennis Va Dennis Lo persigue Vilches Llegó bien Vilches Ahí falta En ataque de Dennis Vamos a entrar a jugar El último minuto y medio Del partido La va a tirar Vilches A ver si ganamos una arriba La ganamos La quería Ñol Reiner Va a pasar Prado Va a pasar Ñol Va a pasar Ñol Leyó bien el Cata Díaz Bataglia Gago Riquelme La va a poner en la congeladora Argentina En este último minuto del partido Por eso hay que presionarla Riquelme Zanetti Colochini Dennis La aguantó bien Dennis Riquelme Messi Se defiende con la pelota Quiere que se vaya el último minuto Argentina Con el balón en sus pies Riquelme Esto hace bien Bataglia El Cata Díaz Dago Zabaleta La va a terminar Teniendo Argentina Riquelme El Cata Díaz De Michelis Bataglia Riquelme Le da la vuelta Para que la tenga Messi Va Messi Para cambiar el ritmo Sigue Messi Va Zambrano Para buscarlo Vargas Recuperó Vargas El servicio largo Para buscar a Rengifo Apóyate con Paolo de Laza Vargas Va Vargas Empuja Vargas Quiere pasar Vargas Sigue Vargas Lucha Vargas Pasó Vargas Qué bien la hizo Vargas Aquí está el empate En el área Esperañola En el área Esperañola Peruano 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 Con el corazón de Vargas Con los huevos de Vargas Con el empate de Vargas Con el punto dos de Vargas Con el corazón de todos Lo hizo Vargas La metió un pano La metió un pano Pinta amarilla No merecíamos perder No merecíamos perder No merecíamos irnos con la mano vacía No merecíamos el 1-0 en contra Apareció Fano Apareció Fano Apareció Fano en el final Apareció Vargas empujando Tuvo tiempo hasta de sacarse un argentino Tuvo tiempo hasta de empujar a Bataglia Tuvo tiempo hasta para levantar la cabeza Tuvo tiempo hasta para mirar a Fano Y Fano hizo su trabajo Fano hizo lo que hace un goleador Fano hizo lo que hace un 9 Ahí Fano En el área Fano Es el mejor final que me ha tocado narrar Perú 1, Argentina 1 Comenta Después de todas las repeticiones Alberto Bengolega en CMD La expresión de júbilo de un pueblo Creo que tendríamos que ir abajo Fernando A ver si conseguimos la palabra rápida Para un jugador Si Vamos a ver Está hablando Fano Para mi mamá que estaba ahí en el estadio Para todos mis seres queridos Que Perú pone mucho huevo Y este equipo Da para eso Mucho huevo En el último minuto de dar la alegría de toda esta gente ¡No!